¿No son los monos? Sí, un montón de ellos Ahí vemos monos, ¿no? Monkey zombie, imagino, monkey zombie Como siempre, monkey zombies Ok, eh Estamos en Nuevo episodio de esta cosita Bonita llamada The last of The último of de nosotros Mañana tarde, noche, días En el cual estamos en una universidad Para encontrar el laboratorio De la señora Díaz Para meter a esta niña Y no sé dónde Para hacer cosas Aquí hay una casa Esto, esto, esto no Esto no se deja solo aquí Esto no se deja solo acá Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, lo enseñamos Vamos a ver Es amable que tenemos la enseñanza Pero bueno Lo tengo que ser importante Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo que ser importante Lo tengo que ser importante Para este lugar Para qué era Era para sentir ¿Qué? ¿Qué quería que hiciera yo? Ah, lo voy a pasar por acá Uh, wow Gracias graciees 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 graciee graciela este gracias 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 perfecto ahora mismo eso es lo que ahora mismo me esta dando la vida No había recargado, lo sabía La otra silbando, es que me tiene nervioso ya Botiquín actualizado Uy, 10 El 67% ahora Suplementos ahora Uy, faltan 5 para instalar, aunque nunca tengo A, pero bueno, incluso Supongo que ya, ¿no? Para eso iré por el tejado, claro Ya lo demás era, era por los... Vale, vamos Era para eso este lugar, me parece bien Para lootear No me da ninguna bala, no, no, a mí nunca me da miedo Por aquí habrá una charla por esta estatua A ver Me bajo, me bajo un poco, bájate Bájate Y lo vamos a ver Rodríguez Y no, 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 no Bueno, perfecto Los monillos, yo los sigo Los monillos Lo supo Lo supo Lo supo Lo supo Lo supo Bueno Y ¿Qué le parece? Ya lo he visto como si hay monos en mi vida ok, cristales bobby bobby cristales bobby las de verdad o las de mentiras las del confinamiento original y mundial las que que miro que que quieres que miro no veo nada, lo siento lo siento si te he defendido pero no no, ah, ok ya, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi, por aquí por ahí es seguro por ahí también es esto es por aquí, no, por aquí claro entonces claro, vamos a ver si querés por la izquierda o por la derecha no sé cuál es la diferencia pero aquí está vamos, arranca, arranca ¿para qué? bájate desconecto el herenator cuando no pudo dottie ok o no, no, no nadie te le ciego como siempre hay que decir como siempre no cae este ahí está hay el que si agua voy a hacer este no puedo hablar de acá no si puedo voy a dar una piscina en la pan ya me di cuenta de nada yo te di así si está en la alegría seguro que me van a meter con la UFC y ese ejercicio me da muchas malas ganas aquí hay que dar una vuelta me imagino estratofílica en la cual no me va a gustar pero bueno ya que estamos vamos a seguir esto por aquí me está poniendo un poco turbio esto debe ser un poco malo no seguir subiendo porque seguir subiendo siempre es bueno no miras que eso son esporas está un poco húmedo eso por ahí eso me da miedo por aquí por cálmate Joul cálmate un poco dios mio este hombre está un poco agresivo un poco tranquilo un poco tranquilo gracias por el libro libro bicho el diario de que vive de greg dos días y listo no sabía no sabía sabía que sería demasiado ay no 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 amigo no 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 odio este juego gracias este juego me odia mucho hubo una manera de esquivar por aquí y ir para allá como siempre no y encima hay chasqueadores me encanta no pues tenemos mala suerte aquí tengo que ir muy lento aquí tengo que ir muy lento hay un gordo pasa por aquí pasa por aquí por la puerta por favor eso es si hubiera un poco de esto acá pudiera haber matado siempre pero no tengo ni 2% tengo una perona como me vio como me vio si ni siquiera me estaba moviendo no hay necesidad de matarlos ok seguramente huya hasta luego que no pasa eso que me había agarrado no oh shiit ah menos mal que todos eran infectados menos mal que todos eran chasqueadores que hubieran sido como tres infectados y este juego era bien imposible esta parte menos mal que todos eran chasqueadores y nadie me podía ir uff ya dios menos mal compro menos mal a ver patadón abro la rapida pero ahora vamos por aqui ok mas suplementos es perfecto maestro la gana porque no necesito maestro la gana no no ahi estan corto los niños esto esto es mi felicidad no creo que sea cuarto para el niño pero bueno agarrarse por la cinta porque puedo hacerme mas no 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 un palo tengo un palo ah no a ver tenia una hacha que bueno que era bonita que era buena persona su hacha pero que se le va a hacer que era el tonto de gordo a ver a ver a ver ya esta no a ver eso me diga que es con triangulo mas infectados mas infectados esta bien bien si esta hombre bastante infectado menos mal que no eran infectados eran eran chasqueadores pero bueno eran infectados y mi vida se acaba no es con esto bueno entonces que hago no ah por aqui no no estoy bien eso que de algo iba a servir el generador lo se lo seguimos pero que hago mio no no puedo agarrarlo es porque esto lo tengo que conectar con eso y ya estaria no ya estarias listo a conectar chuk chuk y ahora si hay que arrancarlo se arranco mas generadores que nunca creo que el generador que mas odia arrancar fue el de de los infectados llenos de infectados inmortales y despues vinieron con nichas de a través de mi gordos y bueno ya esta gordin flunkies lo lograste gordicep gordicep lo logre porque soy el mejor aunque me haya enfrentado con 1400 900 97 chasqueadores eran como indios mil mil osea como cuando os habita pero para ahi sim para vivir en esa ciudad tenia chasqueadores para hacer trampas en la ciudad y tenia para cuando viniera gente poner chasqueadores y cuando los chasqueadores vinieron a la ciudad poner trampas el hombre tenia todo ahi una fiesta el hombre era un buen hombre hombre me de un carro despues lo explote pero menos mal si esperai ir a pelear como con 70.000 personas menos mal que no aqui debe haber un monton de cosas y no me entero uff mira lo que voy a disfrutar este lugar mira lo que voy a disfrutar este lugar hombre aqui hay un monton de campamentos que me deben llenar de loot me bajo de nuevo porque aqui debe haber algo es que no mas no esto me va a cargar demasiado me esta cargando demasiado me caí para crear un trapo y una botella eso no da para nada claro bueno como pasante tuve a Sara por la gran y una joven tuve a Sara por la gran y una joven tuve a Sara por la gran y una joven un niño tonto este estaba bailando conga y no se puso lo que viene siendo proteccion con otro colgante mas 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 si por favor una solamente una estoy cansado ya de cazadores los cazadores me tienen ya suave un poquito bastante donde tengo que ir hombre tengo que subir hay estamos aqui y el caballo calus calus kir calus calus kir bueno calus lo he matado esto esta mas protegido adentro de aqui hay como 7000 personas esto me lo vuelo se viene una batalla bien fuerte se viene una batalla bien fuerte si si una buena entrada ademas pero es que como entramos sabes ese seria el modulo x que paso? que le ha dado el caballo? asi porque hay algo? hay que investigar hombre siempre siempre firme sedente de la vida tengo un botiquín lo voy a guardar con mi vida creo que lo guarde desde el otro lugar hombre este carro puede servir para algo no? ahora que esta el carro esta aqui puede estar para empujarlo no? para que bueno no se ok no no hay por aquí o sea es una universidad tiene que haber una trenza por aquí para poner el carro no de otra manera o poner el carro y saltar poner el carro saltar por arriba y listo hay muchas formas por utilizar este carro o también podría romper la puerta poner el caballo y saltar por encima del caballo que sería un poco cruel pero el caballo en una posición que se puede saltar después lo hacemos así bueno ahora vamos a tener que encontrar otra cosa que no se ve el carro este por aquí hombre tanto los campamentos que fue eso que fue eso que salió ahí basurero hombre yo me esperaba mejor un carro un carro más fuerte voy a poner un carro pero bueno el carro está ahí por algo no no creo que esté ahí porque lo quieren aparcar así que esto lo vamos a poner en línea lo que viene siendo para escalarlo no 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 se va se va se va bueno no está mal no es lo que tenía en mente pero funcionará bueno es lo que tiene que hacer y lo puso al de abajo mejor voy a investigar ante antes 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 de hacer hacer no porque tiene una entrada no me encanta ya ves tú ya ves llaves de pollo aclaro para eso es más no voy a poder escalar esto ni de glass así que necesito el basurero para ponerlo ahí supongo yo supongo yo Eli por favor por aquí supongo claro y ahora quedan por acá listo listo supongo que por aquí ya no hay más nada así que vamos para arriba saltamos vamos a la mano bien estamos dentro vamos a la mano eso es buenos días a ver espérate amigo de nada bro busquemos para el lugar lo que voy a buscar es mi abrazo mi abrazo en tu cara te voy a abrazar tan fuerte que te voy a explotar pero literalmente va a ser un abrazo mortal básicamente te voy a abrazar tanto que te vas a literalmente básicamente vas a explotar pues que dices hola niña quieres que vengan y nos maten tonta la verdad es que no comprendo ustedes trapo esto que es trapo dime que es que es trapo trapo perfecto y que es eso por ahí eso es mueve ese trabajo por favor me cita me cita me cita me cita me cita es que ni tu alcanza el alcanza me gustaria bastante pero no tengo el bueno velocidad de recarga eso tambien tambien la velocidad de recarga la velocidad de recarga es muy importante para esta arma porque se recarga lentisimo no quiero es que velocidad de recarga con la escopeta bastante interesante velocidad de dispera no el del cargador el del alcance no no mira pero forrazon de armaduras ya lo tengo ya no porque quiero perforrar una armadura ahora me voy a entrar con el esparcimiento del arma cuando no esto quiero más balas no más balas que capacidad de cargador pero no tengo es que no tengo no no tengo herramienta velocidad de disparo que no quiero se recarga cuando la tengo todas por ahora yo creo que nada más esta para la velocidad de recarga y alcanza alcanza estaría bien ya está aquí velocidad de recarga también me gustaría bastante aquí la velocidad de recarga obviamente porque esto se recarga en dos días así que yo creo que así está muy bien ¿cuánto me quedo? hombre bastante increíble tengo demasiada tengo demasiadas herramientas amigo puedo aquí estar 10 días 10 días amigo literal lo suplemento bici digerigis esto esto y esto ya está estos dos son los que más me importa porque de curación no de fabricación tampoco que fabrica y fabrica rápido para qué quiero más rápido que fabrica para qué para qué para hacer otra cosa y más fabricar más rápido esto es con suplemento claro vamos allá vamos a seguir ese 404 había que gastarlo amigo hay que tan rápido recarga ahora mismo no encuentre balas claro como una bala tengo un tic tic y de uno de esos engreída gracias azúcar bueno y esta esta chijo cura de la humanidad cállate o sea que significa cura para la humanidad que te vas a morir amigo así que no grites mucho porque no es tan feliz morir o te van a extraer una gran parte de algo de tu cuerpo como sangre o algo así así que no te emociones mucho para curar la humanidad abrimos ya como que no tengo nada pero que esto que es entonces esto es monos la verdad que necesito dos para reverir una verdad como estos así de injusto injusticia manifestación a ver amigo 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 yo diría que aquí está todo listo está todo listo y preparadito para la vida vamos a seguir espero que no haya más cazadores nada más luciérnaga solamente mientras que se luciérnaga es todo gusto no no informe supongo nada ahorita informes arriba hay cosas gente puedo correr no puedo correr me encanta no hay gente entonces si no puedo correr es que no hay gente esto es ley de vida no corres no mueres así como me conocen en mi barrio así es como me conocen en mi barrio esto no lo voy a abrir todavía esta puerta puede decidirse después bueno si es esa puerta es la única camino o la abre el y por supuesto si pongamos agarramos el ladrillo tengo botella podría abrir por aquí bueno abrimos porque puedes abrir algo lo abres puede ser una escapatoria gracias por eso lavador a ver aquí aquí como siempre listo ok entonces todo pasa aquí todo ocurre aquí todo pasa aquí me puedo craftear algo pero pero este juego que tiene multiplicadas las cosas ya me agarró como un cuchillo y nada más manda una no entiendo la mecánica de este juego entonces es como consigo dos y gano una supongo o este juego está bugeado no sé qué me pasa cuántas botellas quiere mil dios aquí hay botellas para regalar gracias por suplementos cinco más y ya tengo ya tengo para el lesbio de las armas más botellas una fiesta de la botella botellas me voy a marcar aquí tantas botellas no sé para qué son pero re que son aquí uy herramientón más botellas aquí no hombre una fiesta de las botellas otra botella doctor ladrillo para regalar wow pensé que era alguien de los malos a ver si esta puerta se puede abrir segurísimo lo sabía la mayoría es pura botella así que así que vamos a seguir con por allá por allá compartir es bueno es parte de la vi por aquí por aquí por acá esto por acá abrimos por aquí y agarramos esto por acá y más ladrillo hombre una fiesta de ladrillo una fiesta aquí es impresionante hombre más eso es que es que no sé no sé si es que soy muy explorador es que tengo 404 aquí puse la la dificultad equivocada porque es que me están dando mucho bueno que está pasando amigo que está pasando ni los infectados solamente los que los únicos que campean son los que son medio hechos que ahora me ha infectado eso siempre se esconde son unas ratas son unos asquerosos eso rayos aquí hongo que asco se brotan la cara monjes monjes buenas tardes monjes buenas tardes monjes mientras que sean monjes son monos zombies que gracios que gracios que gracios eres a ver la reina del humor la reina del humor aquí estamos otra tarjeta que no que los los barbás que son que son que ah qué no me digas que están infectados estos sujetos no me digas que estos monos están infectados y si te muerden insectos en que es que es que es que mira la jaula aquí es que es impresionante hombre ay dios mío abrimos aquí, ponemos grande el agua es que no sube no sube no sube qué pasa está abullado he agarrado como 7 kilos de agua y no sube será que sólo me puedo construir una cosa de cada casa una cosa de cada no puedo conseguir más de uno, imagino que uno es el máximo no sé si es lo que quiero entender pero si no lo entiendo abrimos esto bueno dale duro fuerza fuerza está muerto tiene este, su luciérnano porque tiene colgante a la izquierda otra grabadora otra grabadora yo no quiero más grabadora uno es un mono el otro es que se alcanzó de aquí me encanta increíble está muerto no, no, no está muerto eso es eso es un maniquí 21 ok eso servirá Menos mal Son cazadores, ¿no? Supongo Para el Lucierno o no me van a disparar Para el Lucierno Ay, no, él puede correr Puedo correr, empezamos otra batalla Hombre, esto es increíble Este juego es The Last of Us Pegarnos The Last of Young Week Increíble, amigo Pele acá 7 segundos Míralo, míralo, míralo Apuñe, se mato, amigo Dame tu palo ya No, no, no Tiene hacha, tiene hacha, tiene hacha Este hombre está mía, mía, mía Toma, toma, toma Toma, toma, fuera de juego Fuera Vale, sí, sí, me tranquilizo, hombre Tú tranqui ¿Cuánto tengo de revólver? Uno, bueno No mejor que nada No me esperaba, esto, no me esperaba No me esperaba Ahí es más seguro Y después, nada más Nada, puedo pasar por aquí Así que me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Apuñe la linterna Que le doy No sé cómo no estoy muerto, ¿eh? No sé cómo no estoy muerto Porque después tengo la vida máxima Si no, este hombre ya está Vino más muerto, hombre Que... No me esperaba nada Ese tiro Y no sé ni de dónde vino Pero me mató Recuerda de 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 Recuerda